¿Os cayó el teléfono? Hola chicos ¿Cómo estáis? Bienvenidos Ehm... Básicamente Ya sabéis que prácticamente El último mes he estado Con el servidor de Minecraft Que con perdón, ni cagaba Y prácticamente Pues lo que es mi comunidad antigua Mis proyectos antiguos, el canal de sugerencias Y todas estas cosas lo he dejado un poco de lado Vale, os habéis dado cuenta a todos Entonces, mi servidor original De Xeroxitos, creo otro, perdón Pero es que tengo sueño Creo otro que es el de Minemoon para Network Y os comento, ayer los que estuvisteis viendo el directo Visteis que Luego va a haber preguntas y luego os leo Vale, tranquilo, simplemente quiero explicar antes de nada Lo que ha pasado y ya Básicamente, os disteis cuenta que justo ayer Tuve que cerrar el directo unos minutos antes porque se cerró el server Vale, se cerró el servidor Luego al terminar el directo Entré a mi correo electrónico y vi que tenía Un mensaje de la plataforma, vale De host, del servidor Que me decía que básicamente Estaban recibiendo ataques De no sé qué Y que se vieron obligados a cerrar los servers Los servidores Entonces ¿Qué pasó? Imaginaros, vale Un servidor Os lo voy a poner como un ejemplo Para que más o menos lo entendáis Imaginaros que tenéis un tubito, vale Así es como se lo he explicado a mi madre Y tiráis un hilito por medio del tubito O sea, metéis un hilo Y lo sacáis ¿De acuerdo? Bueno, si tú cortas el cable Antes de sacar el hilo Rompes el hilo Entonces, por lo tanto A la página Al cerrar el servidor Sin esperar a que el mundo se guardase A que todo se guardase Básicamente se ha corrompido Muchísimas Muchísimas cosas Del server, vale Y me va a tocar reconstruirlo No sé cuánto voy a tardar No sé qué va a pasar No sé lo que voy a poder recuperar No tengo ni idea de lo que voy a hacer Solo sé que ayer estuve Hasta las Tres de la tarde O sea, hasta Hoy me he echado a las Tres de la tarde a dormir Me desperté a las Tres de la mañana Y he estado Pues Toda la noche Básicamente Viendo que se podía hacer Hola chicos Hola a todos los que estén llegando Y básicamente He llegado a la conclusión De que lo mejor para mí Vale, para no cargarme Es Cargarme Que me vean más No, no, no Entonces Creo que Voy a Estar unos días De acuerdo Desconectado de todos lados Concentrado en el servidor Sin cero distracciones De acuerdo No voy a prometer Lo que va a volver Vale Mi objetivo es Volver con Minemoon Fuera de la Minemoon Adventures Fuera de la beta El modo de mods Ya veremos que más Pero Pero Mi objetivo principal Es que Minemoon salga de la beta No sé si se van a perder objetos No sé si se van a perder mundos No sé si No lo sé Vale Entonces voy a estar unos días Centrado en el servidor Como al 200% Así que no voy a hacer directos No voy a subir vídeos a Youtube No voy a Prácticamente ni contestar mensajes Por Discord O sea Inactivísimo Vale A ver si ya puedo Me voy a cambiar también de host De acuerdo Hoy me ha pasado algo bueno Y muy bueno además Así que Mientras dormía encima Sabes Me ha pasado algo bueno Entonces Me voy a poder cambiar de server Vale Al host que os dije Que costaba Creo que son 150 euros al mes Así que bueno Con Twitch Conseguiré recuperar Más o menos un 30% De esto mensualmente Y el resto pues de mi bolsillo Pero Ya vamos a tener un server Con cero lag Vale Y que va a ir Muy pero que muy bien Donde vamos a poder trabajar Mucho mejor No vais a tener ese lag horrible Que teníais Vale Y pues espero Que no haya más problemas Pero es que ya sabéis Es que el tema Puse en beta Minimun Lo de los mods Porque básicamente El servidor en si Plugins y mods No está desarrollado Va como la caca O sea Muy mal Literalmente Van fatal Entonces demasiado bien Lo he hecho Para que funcione Pero bueno Ya sabéis Oye puedo hacerme cargo de TikTok Ahora mismo está Felipe Subiendo los TikToks Y ahora si chicos Eso era básicamente deciros Que iba a estar unos días Sin directos y sin todo Se perderá mucha gente De acuerdo Eso lo tengo claro Vosotros creéis que no Pero ya veréis Como en estos días Que yo no streameo Dejáis de pasaros Por los directos Veis a otro streamer Así que yo A los que os quedéis aquí Hasta el final A los que volváis Pues que sepáis Que os voy a llevar La patatita Los que no os olvidéis Porque eso le pasa Aquí en Twitch Que ya sin streamear Un día Y al día siguiente Ya tienen menos gente Eso funciona así Deciros que probablemente También cuando vuelva Ya me podréis usar Las cartas de traje Y de Pikachu Porque ya empieza A hacer un poco de frío Muchísimas gracias Lo dicho Si alguien sabe Edición básica Que me escriba al privado Porque estaría bien Que alguien resumiese este vídeo La verdad Estaría muy muy bien Para subirlo a Youtube Y cualquier cosita Resumen Ha habido problemas Voy a estar inactivo Unos días En eso se resume todo Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Espero pues nada No os preocupéis Que intentaré volver Cuanto antes Y ya está Mirad Ya es que sabía Yo me voy ya Me voy ya Ya no valen cartas Hasta luego Hasta luego chicos ¿Dónde está el sorteo? Ahí estamos No me hagáis sorteos Que lo que no quería Es darlos manualmente Ya está chicos Hasta luego Muchas muchas gracias De verdad Y por favor Tened paciencia Y ojalá pueda veros A todos vosotros de vuelta Cuando vuelva Sí chicos Los fragmentos necesitan Más de uno Cristi para usar la carta Ahora sí chicos Chao chao Hasta la próxima Muchas muchas gracias Nos vemos